El diputado federal con licencia, Oscar Bautista Villegas, presentó su registro como aspirante a la candidatura del PRI a la diputación local del décimo distrito, acompañado de cientos de simpatizantes en la sede del comité directivo estatal de este partido. Bueno, decirles que estoy muy contento, que hay un respaldo total de mi distrito, tanto los sectores, las organizaciones, expresidentes municipales, los jóvenes, las mujeres, ven esta candidatura, una candidatura de fortaleza para poder lograr y mantener el gobierno de Río Verde, mantener la diputación local y la diputación federal. Vamos a ir con todo con el doctor Juan Manuel Carreras, vamos a buscar la forma que volvamos a ganar la zona media, como ya lo hemos hecho varias veces. Últimamente estoy convocando a todos a la unidad, a través de la unidad vamos a lograr mantener los gobiernos que hoy tenemos en el PRI, y yo creo que lo más importante es respaldar totalmente al doctor Juan Manuel Carreras como gobernador del estado de San Luis Potosí. No sé todavía, pero yo creo que hemos trabajado durante mucho tiempo, muchos años, para lograr esta candidatura. Sin duda, es una candidatura que nace del corazón de la gente. Yo quería terminar efectivamente el cargo que ostento como diputado federal, pero la gente me pidió que me escribiera, y lo he hecho con mucho gusto, porque sé que mi partido merece que Oscar Bautista ponga el entusiasmo, ponga el cariño, y vayamos por una gran cantidad de votos para el PRI este 2015. Cabe destacar que el distrito décimo lo integran los municipios de Río Verde, Ciudad Suernández, San Siro de Acosta y Lagunillas. Y para el mismo puesto que busca Bautista Villegas, también se registró Antonio Juárez Berrones.